Bueno, bueno, pues Shiba Inu está celebrando su tercer aniversario ya en el mercado y gracias a Shiba Inu, muchas de las personas al principio se convirtieron en millonarios con solamente una pequeña inversión de 100 dólares que hicieron hasta 1.6 millones de dólares si vendieron en esa alta que tuvimos con la moneda ¿Tú fuiste uno de ellos? Pues déjamos a ver el comentario de aquí abajo si tú fuiste uno de ellos al principio que se hicieron millonarios pero aquí ellos están celebrando también, aquí compartieron este post aquí, woof, woof, aquí estamos viendo que están excited también para celebrar su tercer aniversario que a todos los Shiba Army que son increíbles, gracias por making este journey muy memorable junto, junto vamos a estar haciendo cosas bien grandes y a la alta Shiba Inu Birthday, aquí estamos viendo Happy Birthday Shiba 3 años ya que está en el mercado y muchos de nosotros todavía seguimos holdeando porque agarramos la moneda ya que dio también esos que subió hasta los 5 ceros yo empecé a comprar a Shiba, adquirí Shiba Inu cuando tenía los 5 ceros con 4 creo yo que estaba entre 5 más o menos por ahí y de ahí pues también compré un poquito más cuando estaba entre los 4 ceros con 1, 2 por ahí más o menos en las altas, así que seguimos deteniendo y he hecho también algunas ventas ya antes que saqué un poquito, lo utilicé y todo eso pero seguimos todavía holdeando Shiba Inu, así que para todas las personas que quieren también seguir holdeando a largo plazo que en Shiba Inu vienen cosas bien, bien fuertes ya para este mes, así que si estás todavía holdeando, incrementando tu posición aprovechando que todavía el precio está entre los 5 ceros pues sigan aprovechando y feliz aniversario para los Shiba Inu para toda la comunidad de Shiba Inu que siguen deteniendo la moneda regresamos en un nuevo video, no se vayan porque venimos con mucho, mucho más y feliz aniversario